Wisin y Yandel, cuénteme acerca del sexy movimiento. Ay Dios mío, un éxito. Yo creo que salimos en el momento indicado con algo diferente y dio resultado. Y díganme un poquito acerca del vestuario de esta noche. Están muy bien vestidos. Wow, Doce Gabbana, Doce Gabbana, idol. Versace, gracias a Hectoriano, nuestro modista, que día a día se ha tomado la tarea de ponernos al día en nuestra imagen. Aquí estamos. Todas las mamacitas que van a estar aquí esta noche, ¿a quién le quieren mandar un beso, un abrazo, un saludo? Mira, le quiero mandar un beso a todas esas mujeres hermosas, latinas, porque todas son hermosas. Cada latina y cada país es algo diferente que las hace ver muy hermosas. Así que mucho respeto para todas las mujeres. ¿Y tú? Mucho respeto para todas las mujeres. Igual que W, muchos besitos a todas las niñas latinas que nos apoyan día a día y forman parte de nuestro crecimiento. Bueno, pero cántenos una canción. No sé si ya quieran cantar el sexy movimiento o otra de las... Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba.